Así luce la sede del Consejo Ejecutivo del Partido Arena Coena, tres horas después del cierre de urnas en todo el país. Aunque el Tribunal Supremo Electoral adelantó que el escrutinio sería largo y que los resultados se darían al menos un día después, los correligionarios y dirigentes del Partido Tricolor se encuentran a la espera de las notificaciones oficiales del TSE. Con imágenes de Nancy Alonso, informo para laprensagrafica.com, Milton Jaco.